Me acompaño a ti en mis buenos momentos Te vi en las malas, seguías aquí Parece que se nos acaba el tiempo Ya estoy más grande y tú, ¿cómo has cambiado desde que te vi? No hay peor despedida como la que nos planeamos Oh no, por favor no me pida que me quede Porque ya lo hablamos, ya tú y yo lo hablamos Y que valga la pena la última canción